Nananana.. Aqui llegó En... Sa przysz... Dame accommodations Me gusta la barra, la mujer es buena Vienen con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, con exploración Ahora sí, se prendió esta fiesta Guayando Y ahora que la gente va a poner buena aquí Botadera total Adelante Adelante